Muy bien, mirándome al espejo, ya terminé de arreglarme, así que me voy directamente a sentar en mi sillón de mi mansión. Aunque bueno, aquí no traigo nada, no tengo dinero, porque no iba a trabajar, en esta ciudad todavía no hay trabajo. ¡Ja! ¡Eh, espera! ¿Quién era? ¿Quién ha estado aquí? Seguramente encontró mi secreto. Tiene que estar por aquí, o lo asesinaré. Tuvo que haber escapado por aquí. Pero no, quiero que nadie lo encuentre. El secreto. Muy bien, otro día en mi mansión nueva. Así que nos vamos a dirigir... No sé. Todavía recuerdo eso que pasa con mi padre. No sé, porque necesitamos hallar una cura. Muy bien, vámonos. Pasa, vamos, ya. Vamos. También necesito un poco de comida. Me siento... Tengo mucha hambre. Entonces, supongo que ya tendré que comer allá. ¿Esa antocha está volando? Ya no. Muy bien, aquí, quédate. Muy bien. ¿Cuántos huevos han dejado? ¿No hay más huevos de aquí? No. Ninguno. ¿En serio? Como salgan algunos. Con uno basta. Lo siento, amigo. Lo siento, amigo. Así que... Muy bien. Vamos a agarrar este aquí. Vamos a ir corriendo por aquí. Y lo vamos a meter por aquí. Mi casa verdadera. Ya aún no vive nadie. Bien. Yo solamente tengo esto. Ahí está. No estoy de compra. Me voy a ir a comprar aquí unas cosas. Muy bien. Ya he vuelto. Y... Bueno, pues ahora no sé a dónde ir. Ya tengo aquí mi yunke. Sí, por cierto, tengo mucha hambre. Así que voy a agarrar un poco de comida. Con esto ya es suficiente. Ahora me regeneraré. A ver. Necesito... A mi caballo. Ven. ¿Qué ha ocurrido? No. Yo supongo que es un daño. No, no se salgan todos. No. Bueno. Vamos a cerrar la mansión. Vamos. Quídate de acá. Un creeper. No. Es mi otro caballo. Porque yo no sé qué. Ya. Lo siento. Voy a bajar. Y voy a venir por este. Es que se escuchan zombies. Un esqueleto. Ustedes dos se van a quedar aquí. Entendido. Necesito regresar a casa. Ok. Lo estoy viendo. Pero... Pensé que por un momento había dejado la puerta abierta. Vamos a matar a este zombie. Listo. Sí, otro zombie. La infección se está... Es uno más grande cada vez. No. Súltame. Toma. Muy bien. Ahora contra... Necesito algo. Tengo que buscarlo. Para poder lanzarlo. Tiene que ver algo aquí. Vamos a ver. Nada. 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 Muy bien. Yo supongo que por aquí... Tiene que haber algo. Vamos a buscar aquí. Nada. 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 Ok. Una armadura. Listo. Y aquí no hay más, ¿verdad? No. ¿Quién me atacó? Ok. Aléjate. Listo. Voy a morir. Me voy a tener que quedar aquí. ¿Qué puedo encontrar? Vamos a ver la casa del... Millonario. Aquí no hay nada. Espero que no haya nadie. Creo que alguien entró. Muy bien. Tiene que haber algo aquí. No, tan solo esto. ¿Qué pasará si rompo todo esto? No, ok. No. Han entrado muchos. Ok, amigo. Ok. Hay esto aquí en el cofre. Ven. No puedo dejar que vas tú nada. Hierro al otro. ¿Dónde está? No. No, lo he perdido. Tengo que salir a buscarlo. ¿Qué es esto? Aquí estás, amigo. Lo siento, pero... No huyas. Ven aquí. Tengo ahora que averiguar qué hay aquí. Bien. ¿Y si rompo ahora esto? ¿Ya tiene té? Claro que no lo apretaría. Hay aquí algo más. Ok. Hay más TNT. Voy a separarlo, pero no voy a permitir que... Voy a apretar el botón, pero... No voy a dejar que explote todo. No. No, tratenete. Con eso ya lo estiré. Sí. Pero si lo pongo ahí, yo creo que... O funcionará, o sí. No. Corre. No. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Miles de pedazos. La única parte que quedó comida fue esta. No. Esta de aquí. Creo que se me pasó la mano. Pero, ¿qué planea va a ser la persona que está aquí? ¿El hospital? Rayos. Están todos bien. Y aquí el aeropuerto. Voy a tener que hacer parocur para llevar... Para volver a mi hogar. No puedo. Más fácil tendré que hacer esto. No. ¿Y dónde continúa esto? Rayos. Tengo que quitarlo con el pico. Listo. Creo que algo me salió mal aquí. No. Maldición. No puedo. Tengo que llegar más arriba. Y esto ahora me molesta. Muy bien, ahora... Tengo que quitar esto. Ya... Ya falta muy poco. Llegué. Genial. Y ahora tengo que comprobarlo. Tiene que haber algo más en el tejado, ¿no? El pico. Pico, pico, pico... ¡No! Rayos. Bueno, me llevaré las camas. Vamos a ver de dónde las podemos poner. Una camilla en el hospital. Aquí está. Me tengo que ir ya. Bueno... No. No. Pero... Gracias por ver el video.